amigos qué tal cómo están ustedes miren yo no sé qué es lo que le pasa al paco que quiere estar si alguno de ustedes sabe por qué este gallo actúa de esa manera molesta a la gallina que tiene los pollitos todo el tiempo constantemente la está está comiendo muchos ronferes una gallina no debe comer tanto mira te vas a atragantar como demasiado si estoy regañando porque comer yo no sé el paco nunca ha sido un gallo malo cuida de sus gallinas porque tú estás más adero con la gallina que tiene los bebés son tus bebés tus hijos miren miren paco qué vas a hacer cómo vas a molestar a la mamá de tus hijos miren miren lo que hace miren miren lo que hace miren miren en cámara lo que hace yo estoy dejando ver qué es lo que hace paco por qué la picas paco no miren miren lo que hace porque tiene ese instinto que el gallo de picarla y los pollitos todos se vuelven locos se desespera miren pues los pollitos están espabilados ya pero yo les quería enseñar lo que hace el paco cuál es la razón por la que tú tienes esa actitud no sé lo que le pasa a él está celoso quiere la gallina para él entonces miren miren la actitud que tiene él no sé por qué él hace eso realmente me tiene decepcionada con la actitud que tiene con la madre de los pollitos no las quiere o la quiere yo no sé qué es lo que él quiere pero el caso es que la molesta y la molesta y eso les quería mostrar yo lo que el paco estaba haciendo con ella como se pone celoso pues por las demás gallinas y hasta con ella misma cuando no estaba sacada él es feliz lo que no quiere él es que ella esté con los pollitos porque la quiere para él entonces creo que está celoso a los pollitos no los picas eso es lo bueno pero si pica la madre entonces imagínense ustedes ese es el problema que tenemos por acá nos vemos amigos hasta un próximo video recuerden que siempre cría crece de noche y de día difícil no pero fácil también no 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 no